Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de Chokey 30 segundos para los súbditos Nuestro objetivo es mantener el escudo siempre arriba, para proteger nuestra vida Antes de eso, me he quedado pillado, ahora Las habilidades como veis cuestan vida, de ahí que nos hayamos pillado regeneración de vida y una poción Cuesta vida como veis, menos la ultimate, esto cuesta vida Entonces se nos va a ir bajando la vida y necesitamos regeneración de vida Respecto a lo de mantener el escudo arriba, ahora vamos a ver como Entonces, necesitamos mayormente dar a los bichos, de acuerdo, con este cono, mira Bueno, os voy a enseñar las habilidades, aquí tenéis la habilidad esta Vale, la he pausado ahí si queréis De acuerdo Vale, ¿no? Ahora os enseño mejor como... Bueno, el objetivo de Kaisers, aparte de farmear, que es el Drog que mejor farmea de juego Es dar golpes perfectos ¿Qué es un golpe perfecto? Pues un hostigamiento que te sube el escudo como este ¿Veis? Bueno, tengo lag en partida solo, ¿sabes? Bueno, tengo lag en partida solo, ¿sabes? Como veis, de nuevo, un golpe perfecto, en el que yo le hostigo, pero en cambio Él no me puede hostigar gracias a que yo me subo el escudo Repetimos, golpe perfecto Bueno, tengo lag, tío Tengo lag Estoy jugando ¡HERMANO! ¿Qué coño estás haciendo? ¡HERMANO! Bueno, vamos a ver Hermano, yo no sé qué coño estoy trabajando Bueno, tío Pin 58 En guapo derecho, vamos Bueno, ¿veis? Golpes perfectos La E, lo dicho Hace un cono Está escalado AP Hace un cono de daño Es uno de los ataques a distancia Usaremos como el de Kaizen Y el que debemos subir ¿Vale? Primero subimos la E Luego subimos la Q Ahora vamos a subir de nuevo la E ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Veis? Golpes perfectos Los que no me bajan la vida En cambio yo sí le bajo la vida Eh... Ahí... Me... Ahora sí nos cogemos la W ¿Vale? Después de haber subido E... Q... E... Nos cogemos la W Para tener así... Eh... Esta habilidad Y poder hostigar a distancia Bueno, os voy a enseñar las habilidades una a una Aquí tenéis esto Aquí tenéis esto Que dice que cuando... Tu siguiente golpe blanco Hace que Mordekaiser pegue... Eso Y se desperdiguen chispitas Que pegan también ese daño Si está solo Pues pega más Pero... No va a ser lo normal Vamos a ver... Mordek... Bueno... Mordek no me hace caso Eh... La W Se la puede echar a la gente Como... Bueno... A los súditos con la gente Ven ahí Que puedo pegar al campeón enemigo Porque está ahí... ¿Veis? Eh... La W como veis Te da armadura de TC Y hace daño A los que están alrededor Si es preciso La E es el cono Como ya habéis visto La Q es una maravilla Mira... Siempre tenéis que intentar... ¿Veis? Que la Q le de a... Al campeón enemigo Veis que... Que mordekaiser Se puede convertir en una pesadilla Gracias a que... Tu le intentas pegar a él Pero él se sube el escudo Y le quitas el escudo Y eso en cambio Que está quitando vida Eh... Puede ser una pesadilla bastante grande Bueno ¿Qué más decir sobre Mordekaiser? Mordekaiser suele ir solo top ¿Vale? Y... Bueno... También puede ir a medio si se quiere Junglear no Aunque esté la guía Que... Que haré por ahí Si consigo hacerlo Supongo que sí Eh... Junglear no lo recomiendo para nada ¿Vale? Y... Y para abajo lo considero un desperdicio Porque en Mordekais Puede formar la leña él solo Sobradamente Sin necesidad de nadie más De acuerdo Hoy venimos aquí Golpe perfecto Golpe perfecto ¿Veis? No me ha quitado nada Bueno, se mete a combate Ahí Bueno, aquí tenéis la ultimate Que veis el rango que tiene tan grande Prender ultimate Prender ultimate, ¿vale? El combo es prender ultimate Metáis prender, metáis ultimate Con ese combo Finiquitaréis a cualquier enemigo Y le sacaréis una copia Que esto es lo que dice la ultimate Que obtenéis parte del poder de ataque Y el poder de habilidad del enemigo Y tenéis una copia suya Por lo tanto os recomiendo que sea un AD Para que En la copia se os da un golpe blanco Y así esos golpes blancos sean muy poderosos Bueno La ultimate y el prender se deben de hacer mayormente Sobre una quinta parte de vida O una cuarta parte Si tenemos mucho AP, ¿vale? Bueno, vamos a... Ese ultimate Como no tengo mucho AP ahora No lo mataría seguramente Así que no sabamos hacer De acuerdo Siempre prender y ultimate Lo dicho La ultimate tiene más rengo que prender Ultimate prender Bueno La verdad es que habría bastado con el prender Pero me gusta asegurar Bueno Copia 20 para acá Hay que decir que la copia la podéis manejar Manteniendo pulsado el ALT Y cliqueando en ella ¿Veis? ¿Vale? Así podéis mandarla a tanquear las torres Así ¿Vale? Y esas cosillas Muy útiles, ¿vale? O si queréis que acocen a alguien O suicidarlas o algo Eso es una muy buena manera Os he dicho Lo que hace todo Creo que nada Que queda Bueno, no Queda Os voy a mostrar como está escalado El AP y esas cosas ¿De acuerdo? Aquí tenéis que tiene 44 de AP Aquí vemos la escalación Que pone 18 La escalación aquí Que pone 9 Aquí pone 26 Y aquí pone 2 ¿Vale? Si me comprara No lo recomiendo, ¿eh? Pero para que veáis como está escalado La Q Que está escalado daño también Tiene 7 y 12 Si me compro Esto 7 y 12 Paso a tener 17 Y 28 Vemos entonces que La Q Si fuéramos AD ¿Vale? Compensaría mucho tirarla Sin súbditos al lado Pero claro Hacer eso es complicado En verdad Nos recomiendo hacer los AD Ya que Dependáis de una habilidad Y el personaje tiene 4 ¿De acuerdo? Así que bueno Nos vemos ahora Al... Al 18 Hasta ahora Bueno, vamos a deciros también Las funciones de... Las funciones de Mordekaiser en equipo Y esas cosas Os hemos mostrado que En línea El objetivo es Farmear Y... Y también... Da golpes perfectos Golpes perfectos Golpes perfectos Es lo que ya hemos dicho Y en... En pelear de equipo Lo que tenemos que hacer Focusear el AD más debe El enemigo Para sacar una copia Y así ser literalmente Uno más ¿Vale? Siempre hay que pegar en masa Para poder subir el escudo Si no pegamos en masa No subimos el escudo apenas ¿Vale? Así que... Lo dicho Ahora nos vemos al 18 Bueno, ya estamos aquí A nivel 18 Aquí podéis ver Los enfriamientos ¿Vale? Bueno Ahí vemos el escudo que se crea Enfriamiento de las habilidades ¿Vale? Es decir que solo llevo Un 4% de enfriamiento ¿Vale? Vamos a ir A ver que le compramos A Mordekaiser ¿Vale? Empieza con esto Como bien hemos dicho Eh... Pero Yo siempre Cuando vuelvo Cuando tiro piedra Cuando vaqueo Le compro el revólver Y... Y... Suelo vender El... Medallón ese Y me compro Las botas ¿Vale? Después de eso Mejoro las botas Eh... Me mejoro La voluntad de los antiguos Para curarme De esta forma En vez de... Bueno También me curaría con esto Por eso De vender La regeneración de vida Con esto ya nos curamos Los que nos quitamos Haciendo habilidades Después de esto Compraríamos Brillo ¿Vale? Después de brillo Depende si tenemos más dinero o menos Podríamos comprar esto O esto Hasta montar leche Después de leche ¿De acuerdo? Nos compraríamos El gorro Si, si El gorro A no se que vaya muy mal la partida Entonces compraros Anti-relai Para poder ser un poco más tanque Eh bueno Voy a ir a defender Os compráis El gorro ¿Vale? Tendríais el gorro aquí Luego os compraríais Relais ¿De acuerdo? Y finalmente Os compraríais Ángel Gordian Ángel de la Guardia ¿Vale? Como último objeto Como veis Mordekaiser no farmea mal Bien Vamos De los mejores farmes Eh Eso Os compraríais Ángel de la Guardia Si veis que se monta en penetración Podéis en vez de comprar Relais Pero claro Relais es que os da vida Repito Eh Si se monta en penetración Siempre Podéis optar por El bastón del vacío ¿De acuerdo? Si viera mis fortunes Podría mostraros Lo que quita una Q con liche Una Q con liche Es algo Mmm O sea Enfermizo ¿Vale? Ahora os vais a ver En cuanto a la maestría Bueno Antes A ver si veo A A mis fortunes Basta con hacer clic una vez Mi fortuna es que pase un bot No sé dónde anda Bueno Nada Maestría Las maestrías Son las de AP Yo las tengo llamadas AP vida Puesto que es un 21 Un 9-0 ¿Vale? Bueno Ahí tenemos A la biche Por cierto Mirad Ultimates Lo que quita ya ¿Vale? Un montón de vida Eh Mirad Mirad Que quita una Q Eso es lo que quita Una Q De Morded Que hice Y mirad El cooldown que tiene ¿De acuerdo? Ese es el motivo De De Comprar el liche Por cierto Mirad Que quita la ultimate ¿De acuerdo? Y ahora le quita Otro tanto Como un dot Como veis ahí Es reventante Es reventante Maestría El 21-1-0 Para mejorar El AP al máximo Y luego En runes Tenemos que coger En rojas Penetración de armadura En amarillas Armadura plana Espera En rojas Penetración de armadura Mágica En amarilla Armadura llena En azul AP por nivel Importantísimo AP por nivel Para Que Podamos Subirnos el escudo Bastante rápido ¿Vale? Para Para mantener el escudo arriba Mientras más AP Más 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 Nos subimos el escudo Con las skills Y quinta esencia De AP llenas O sea Eso es de 5 de AP ¿Vale? Son las runas Y las maestrías De Mordercase Hechizo de invocador Destello Pues el típico Salvavidas ¿Vale? Podríais Primeros sprint Si queréis También Y prender Para combinarlo Con el ultimate ¿Vale? Como bien os he dicho Primero tiráis prender Luego ultimate Y hacéis un combo Demolador De hecho Mirad la vida Que tiene mis fortunes Y le voy a hacer Solo el combo De... ¿Vale? Mirad ¿Vale? 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 Bueno Eso es el combo De... Bueno aparte de que estoy fedeado Nada Lo hacemos así Y aparte de que estoy fedeado Pues eso Es que quita mucho El combo de prender Ultimate Lo único Que Se... Os pueden En... Os la pueden jugar Si tienes limpiar ¿Vale? El hechizo limpiar Te quita Los efectos del ultimate O si... Si... Si yo estoy en el equipo Y en el Mordekaiser Ahí hay un Mordekaiser Enemigo Yo me compraría esto ¿Vale? Contra Mordekaiser Esto Te puede dejar de la vida Así que no focuséis A nadie que tenga esto Con el ultimate Porque se la quita ¿Entiendes? ¿Alguna vez? ¡Maldición! Bueno Eh... Creo que esto ha dicho todo Los maestros, la runa Todo, todo, todo Espero que os haya gustado Like, favoritos Suscribiros Y... Y... Bueno, nada Nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!